Bien, ¿cómo está mi gente? Les saluda SuperDiRumbero, como siempre traiendo lo mejor de la salsa guaguancó y más. Bien, espero les guste este temita, el pregonero del amor. Te preguntarás, ¿quién soy? Te preguntarás, ¿y qué hago aquí? Te traigo a las niñas lindas, besitos con piña, para las casadas y las divorciadas. Te entrego la sabrosura del placer, te entrego yo la dulzura del amor. Y para las orderolas te traigo miles de esperanzas, para las orderolas te traigo miles de esperanzas. Aunque soy chiquito, pero no te equivoques, pero no te equivoques, pero no te equivoques. Miro perfume bueno, pero no te equivoques, pero no te equivoques. Quienes fracos chiquitos, pero no te equivoques. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Y yo te traigo a las niñas lindas, pero no he sido con piña, para las casadas y las dulzuras del amor te traigo yo. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Que a una muchacha en un baile, bailando se le veía una cosita bonita y nervioso me tenía. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Y a mí me gusta la santa bonita, la chiquita mamacita, pero que tenga sabor. Soy, soy, soy el pregonero del amor. El pregonero del amor, el pregonero del amor, cuida lo que voy yo. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Soy, soy el pregonero del amor. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Y el típico va a que venga conmigo esta noche, papita. Yo voy a gozar un montón de amor. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Porque yo soy el pregonero, aunque yo tengo mucha salsa y sabor. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Soy, soy, soy el pregonero del amor. Soy, soy, soy el pregonero del amor.